Primero, la cita de tarde de abril, lo juro balcón, lo antiguo jardín, más tarde la carta justo me vi, mintiendo que no, durando de ti. Romance de vales, amor y amor, fue de un querer de cuentos, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos un libro de amor. Hoy día, dependiendo que también, que está aquí la misma.